Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Oye, soy ya delante. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. ¿Has causado algún desperfecto en la vía pública en alguna ocasión? En plan quemar cajeros y eso, en plan que ale borroca, no. Pero con el coche, sí. Ahí lo dejo. ¿Eres de esas personas que solo pueden ir al lavabo en su casa? ¿Eh? No, 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 no. Puedo ir al lavabo donde me haga falta, claro. ¿Qué harías para protegerte de una invasión zombie? Por favor, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero ¿cómo hacen estas preguntas, por favor? No, yo me dejaría llevar ya. El zombie le diría a mí, muérdeme o lo que tengas que hacer, conviérteme en zombie y ya está. Es que te diría. ¿Consideras que tu mascota es uno más de tu familia? Sí. No es que lo consideres, que lo es. ¿Dónde están mis chuchis? Ah, lo tengo detrás a uno y al otro aquí al lado. Hola, peques, ¿qué tal? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Pero sí, seguro. ¿Te gusta la pizza con piña? Sí. Es más, siempre pido una hawaiana. O sea, soy así de monótona y reiterativa. Me encanta. Y es más, perdón, si la hago en casa, que suelo hacer la masa de pizza. La hago hawaiana. Has probado, y mirad qué cosa más absurda, espera, espera. La piña natural, sí, la piña natural me da alergia. Y la piña en lata, no. ¿Has probado alguna vez los caracoles, claro? Sí. He probado los caracoles, los gordos y los demás, los chiquitines. Me gustan más los pequeñitos. ¿Qué harías si mañana te tocase la lotería? Gritar, milagro, milagro, porque no tengo ningún décimo. ¿Cuál sería la primera compra? ¿Cuál sería la más cara? A ver, siempre lo he pensado. Yo, si me tocara la lotería, ahorraría dinero. Pero si me tocase, en plan, un concurso, ¿no? Le damos a usted un millón de euros y tiene que comprar algo. O sea, en plan, los tiene que gastar, ¿vale? Te damos el dinero y lo tienes que gastar. Si no, no te lo damos. Pues, hombre, probablemente iría a una joyería, en plan, millón de euros. Sí, iría a una joyería, sí, casi seguro. Si los tengo que gastar con algo para mí, claro. Si tengo que hacer lo que me dé la gana, tengo clarísimo que un 50% tema solidario, el otro 50% para mí. Pero si es un concurso, había en la televisión vasca, uno, no me acuerdo ni cómo se llamaba el concurso, que no sé si eran, pues, mil euros o seis mil euros, algo así, te los daban y los tenías que gastar en una hora, pero de ir a las tiendas y comprar, ¿sabes? Y la gente comprando ropa, comprando zapatos, digo, perdona, a mí me dan seis mil euros y lo primero que hago es entrar en una joyería y decir, dame la piedra más pura, más grande que tengas y te doy este dinero, vamos. O sea, es que lo tengo, eso es una inversión, no es un gasto de idiota, ¿sabes? ¿Cuando estás triste, te pones música triste? A ver, voy a ser sincera. Cuando estoy triste, rezo. Cuando estoy melancólica de acordarme de mi madre y tal, puedo escuchar una canción. Así, un poquito especial, un poquito melancólica, nostálgica. Pues puedo escuchar una canción. Ahora, pero si estoy triste, triste, de verdad, de tristeza, de preocupada, de tal, no pongo música, ni triste, ni alegre, no pongo música. Me agarro al rosario, que es lo único que me da fuerza para seguir. ¿Has fantaseado con tener una noche loca con alguien de más de 50 años? Ay, de verdad, es que son unas preguntas muy tontas. ¿Cómo que he fantaseado? ¿Tienes algún prejuicio sobre las gentes de alguna región de tu país? No, me encantan las gentes de todas las regiones de mi país. ¿Que no esté de acuerdo con sus políticas separatistas? Pues claro, eso sí, pero la gente en sí me encanta. La gente es buena, la gente es cariñosa, la gente es hospitalaria, la gente es amorosa y la gente en general es buena. Que luego haya cuatro imbéciles que hagan ruido con el tambor, pum, con el tambor, a ver, no me refiero a los tamborileros, pero quiero decir ruido, ruido, pum, 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 ya me entendéis. Que hagan ruido en mi país y en cualquier país, ¿no? Porque de todo, en todos los sitios se cuecen a más. Prejuicio en absoluto, no, para nada, no. Para que puedo comulgar o no con sus ideas políticas, claro, por supuesto. Por seis minutos me voy. Adiós, muchas gracias por vuestra atención, chao.